Y otra cosa que pasa en la casa de los famosos son los romances. Y yo quiero preguntarte a ti, ya que te tenemos en pique y se extiende en nuestro primer show, ¿qué onda contigo? ¿Cómo va el corazoncito? La última vez te vi enamorada. No, 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 ya no. ¿Cómo? Ya no, estoy soltera, sin compromiso. Terminé mi relación definitivamente con Christian Estrada. No tengo nada que ver con él. Le deseo lo mejor. No, mi amor, yo tengo demasiado trabajo. Yo en dos semanas me voy a filmar una película a Guadalajara. A ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a otras a filmar una serie en febrero. Alicia, eso no es excusa para terminar con Christian. ¿Qué pasó? La última vez que yo los vi estaban súper enamorados, muy contentos. Y en exclusiva aquí en Pique y se extiende, tú nos estás diciendo que ya no más. Aprovecho el programa para decirles que no tengo ninguna relación con él. No tengo nada bueno ni malo que decir de él, lamentablemente. Pero bueno, pasan cosas. Yo estoy feliz. Es la mejor decisión que pude haber tomado. Creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en su momento. Y nada, le deseo lo mejor. Si entra o no entra a la casa de los famosos. Uy, mejor vamos a la pauta.